Bien, bienvenidos todos a mi canal, hoy tengo el placer de traeros Pillars of Eternity, un juego desarrollado por Obsidian, la sucesora espiritual de Black Isle, que bueno, para los que no lo sepáis, entre ambas compañías han hecho juegos como Icewind Dale, Icewind Dale 2, Neverwinter Night 2, Fallout, Fallout 2, Fallout New Vegas, Planescape Torment, y también están involucrados en la secuela de Planescape a través de Kickstarter, esa plataforma de crowdfunding, al igual que este juego, que también es fruto del crowdfunding, por la misma página, Kickstarter, y bueno, de momento la verdad es que la banda sonora se está cumpliendo porque me encanta esta melodía, sé muy poco sobre el juego, he visto imágenes, he visto algún vídeo para ver un poco cómo es, pero no me gusta jugar a los juegos con demasiada información, me gusta experimentarlos en primera persona, así que ya digo, sé que es un RPG de vista cenital, tipo Baldur's Gate, pero poco más, bueno, por cierto, que no es habitual que suba a mi canal juegos tan modernos como este, ya sabes que me va más lo retro, pero bueno, he hecho una excepción porque este juego tiene muy buena pinta, pero en fin, no os acostumbréis, y poco más, a ver, no voy a tocar nada de las opciones, porque supongo que estará todo bien, así que directamente voy a empezar una partida, y esto qué es, la dificultad supongo baja, media, en el nivel de dificultad media se necesita estrategia y eficiencia, pero se perdonan algunos errores en combate, el nivel de dificultad alta es perfecto para los expertos en Infinity Engine, que buscan nuevos desafíos, la supervivencia requiere un buen nivel de microgestión y optimización de estadísticas para objetos, hechizos y habilidades, bueno, como he jugado a Baldur's Gate y a Icewind Dale, supongo que lo puedo poner en alto, a ver, esto supongo que será ya una bestialidad, y con la dificultad del camino de los malditos, los enemigos reciben una bonificación del 50% para la mayoría de las estadísticas, y los encuentros son con muchos más enemigos, esta opción no se puede modificar en el juego, y bueno, está luego el modo experto y prueba de hierro, que no sé la verdad lo que es, el modo experto desactiva varias funciones de ayuda del juego, los jugadores que durante el juego prefieren confiar únicamente en sus facultades y en su intuición, deben elegir el modo experto, bueno, creo que lo voy a escoger, esta opción se selecciona cuando empieza una partida nueva, no se puede activar desde la partida, y si se desactiva, no se puede volver a activar durante esa partida, bueno, lo voy a activar porque no me gusta ningún tipo de ayudas, quiero jugar como los antiguos juegos, ya digo, como Baldur's Gate o Icewind Dale, en el modo prueba de hierro, solo hay un archivo guardado para todo el recorrido del juego, si el jugador muere, el archivo se borra y debes comenzar de nuevo, madre mía, esta opción no se puede modificar en el juego, bueno, esto sé que no lo voy a poner, bueno, en alto y en experto, en principio creo que iré bien, aunque bueno, si al final no puedo, supongo que le va a caer la dificultad, ¿qué le vamos a hacer? Y allá vamos, empieza la aventura, chicos. Bueno, de momento promete, la verdad, tiene pinta de ser muy épico. Los compañeros animales de los exploradores se pueden seleccionar directamente a través de su icono que aparece encima de su explorador. La noche de las rodillas se impulsan sobre el camino para una noche del señor, sus maestrosacaks Fernández que lo hagan siempre hacia las luces para asegurarnos de que se está en el camino correcto. Una lana primaria es solo protegerse a contra la temprada des Fenútil. Pero las luces no traen al descanso, no brillar. detrae no hinto de lo que ellos saben. El caraván lleva a los viajeros para el frontera de Gilded Vale, en uno de ellos, donde un señor local ha ofrecido el dinero y el dinero a los pueblos de extranjeros a los viajeros de afuera buscando a un nuevo empiezo. Usted se ha de repente mal, llorando y llorando, y uno de los viajeros señales para el caraván de la maestra para parar en su behalf. Él se levanta justo en tiempo para evitar plover en el tronco de un árbol que barra el camino adelante, y uno de los viajeros bueno, curioso. Esta es la historia del juego, así comienza. Ya veis que está traducido pero no doblado. Obviamente a un juego de Kickstarter no le puedes pedir un doblaje. Y aquí tenemos a nuestro personaje, que puede ser un hombre o una mujer. Bueno, creo que voy a escoger un hombre. La verdad me da bastante igual el sexo en los juegos de rol. Suelo intercambiar. Si me apetece, pues me hago un hombre y si no una mujer. En este caso voy a escoger un hombre y poco más. Veamos, raza. Aquí tenemos humano, a un ma... a un ma... Madre mía, vaya nombre. Un enano, un elfo, un orlano y un divino. A ver... Joder, este se parece al de la película esta de los Avatar. Madre mía. A ver... ¡Ja, ja! Ay, madre mía, que me entra la risa. Es que lo veo así todo pequeñito. En fin, un elfo. No me gustan los elfos, la verdad. Son... Bueno, es que tengo la imagen de los elfos del señor de los anillos y son demasiado presuntuosos. Un orlano, joder. Este viene a ser una especie de duende o algo así. Y un divino. Madre mía, divino. Este parece un demonio. ¡Qué feo! Bueno, vamos a ver un poco. Bueno, más allá de la descripción que... Bueno, por cierto, que estas razas supongo que son propias del juego porque no me suenan. El Aumawá, el Orlano, no me suena. A ver, el humano tiene resolución más uno. ¿Para qué sirve esto? Refleja el impulso interno de un personaje, su determinación, su intrepidez y la intensidad emocional que puede proyectar hacia los demás. En fin. Y poder. Este tiene poder. Este tiene poder, joder. Este sale ganando porque tiene más dos y, bueno, pero tiene el menos uno. El elfo, el Orlano y el divino que tiene destreza e intelecto. Bueno, igual me hago un enano. ¿Para qué sirve el poder? El poder representa la fuerza física y espiritual de un personaje. Su fuerza bruta y su habilidad para canalizar la magia poderosa durante las interacciones puede resultar útil a la hora de parecer intimidatorio y realizar actos de fuerza bruta. Bueno, este me gusta. Bueno, creo que me voy a escoger al enano porque me gusta que tenga constitución que supongo que será para la resistencia y tener más vida. La destreza creo que no me va a importar mucho porque creo que me voy a hacer un guerrero, un bárbaro. Depende de las clases que haya y el poder sí que me interesa. Si contemplamos el terreno que abarcan y el número de colonias donde se han asentado, los enanos son la raza más viajera del mundo. Se encuentran habitualmente en el bosque de Dyr, las repúblicas bailianas y en prácticamente todas las tierras colonizadas. Los enanos son famosos por su gran fuerza y tenacidad. Me gusta, me gusta. Pues nada, venga, siguiente. Subrasa, bueno, a ver, tenemos el de la montaña y el boreal. Bueno, este es un poco feo. A ver, hay alguna, a ver, de la montaña tienen una bonificación de defensa contra ataques de veneno y enfermedad. Interesante. Los enanos boreales ganan 15 puntos de precisión contra cualquier criatura de tipo salvaje o primordial. Bueno, voy a coger a uno de la montaña y punto. Bueno, clase. Veamos, tenemos un bárbaro, luchador, paladín. Bueno, para un enano hechicero obviamente no va a venir bien. Creo que voy a estar entre bárbaro y luchador. Creo que es bárbaro porque es en plan más, más bruto, ¿no? Atletismo y supervivencia. A ver, que es un declamo. Joder, anda, este también mola. Tiene un nacha, ¿no? Esto es un hacha. A ver, bueno, es que si me voy a poner a leer todo esto sinceramente. Estrofas cánticos. Anda, esto es como un bardo, ¿no? Supongo. A ver, el ruida, cifrador, hostia, este me gusta también. Luchador, monje, sacerdote, paladín. Bueno, voy a ir a lo seguro y voy a escoger un bárbaro, un luchador. Matanza, cuando los bárbaros impacten con ataques a corta distancia, lanzarán automáticamente ataques con daño reducido al resto de enemigos a poca distancia del objetivo. Bueno, este mismo. Habilidades de bárbaro. Puedo escoger una entre furor y bramido bárbaro. Madre mía. Bueno, estos juegos suelen ser así. Tardas bastante en desarrollar tu personaje, digamos. El bárbaro entra en un estado frenético, generando una unificación de poder, constitución. Ah, bueno, furor viene a ser la furia bárbara, ¿no? Y el bramido bárbaro emite un bramido aterrador que asusta a los enemigos. Bueno, obviamente furor. No lo tengo prácticamente que ni me dar. A ver, venga. Ahí. Y bueno, los atributos. A ver, poder. Esto es el ataque, ¿no? La fuerza física. Bueno, pues, la vamos a meter aquí al máximo y constitución también va a ser importante. A ver, resolución. El impulso interno. Bueno, esto viene a ser como voluntad, supongo, en Neverwinter Nights. Intelecto, anda. Capacidad lógica de razonamiento de un personaje. Bueno, la voy a dejar todo en 10, el poder a 20 y la constitución a 18, que más o menos va bien. Tampoco me quiero hacer un personaje demasiado tonto, porque igual para las conversaciones me va bien, la percepción no sé muy bien para qué será, pero bueno, los sentidos del personaje y su habilidad instintiva para percibir detalles. y la resolución que ya digo que será como voluntad o algo así. Creo que me he hecho un personaje más o menos equilibrado, poniendo énfasis en el poder y la constitución, que es lo más importante para un bárbaro. Y poco más. También es importante la destreza, pero ¿qué le vamos a hacer? Los puntos son los que son. A ver, cultura, madre mía. Bueno, esto supongo que no tendrá mayor trascendencia más allá de ese punto de resolución o de destreza o resolución. A ver, bueno, obviamente me da poder, pues ya está. Las tierras vivientes son una región montañosa de una gran isla del norte, famosa por la diversidad de su flora y su fauna, su clima. Bueno, en fin. Este que me da poder más uno. Trasfondo, ajá. Esto es para las habilidades. Explorador, colono, a ver, supervivencia, permite a los personajes aprovechar mejor los alimentos y pociones que encuentren. Tradición, sigilo, atletismo, bueno. Bueno. Bueno, esto de mercenarios me va bien porque atletismo tiene muy buena pinta para un guerrero y tradición, pues, más o menos. Pero bueno, en fin, creo que lo dejo así. Bueno, esto ya son los colores del pelo. Bueno, me gusta tal y como está así que lo voy a dejar así. La verdad, no lo voy a cambiar. El retrato, sí, porque este es horrible. A ver, no, este no. Anda, que hay, hay, hay pocos, ¿eh? De enanos, porque solo he visto, solo he visto dos. Esperemos que haya alguno más. A ver, venga. Lo de enanos parece que solo hay dos. Bueno, pues le voy a tener que poner este, que es el que más se parece más o menos, ¿no? En fin. Follow me. They won't see me coming. Well, leading the way. After them! Bueno, vamos a coger una voz que más o menos le pega al personaje. Me gusta más esta, pero creo que le pega más estoico para un enano. En fin. Bueno, y ahora el nombre. La verdad es que no se me ocurre ningún nombre bueno para un enano. Así que le voy a poner Volgar. ¿Por qué no? Y supongo que ya lo puedo completar. Bueno. He tardado bastante, pero estos juegos son así. Bueno, gráficamente de momento. Madre mía. Es bastante bueno, ¿eh? Los personajes son poligonales, lo cual no me gusta demasiado. Me gustan más los personajes dibujados, como es el caso de Icewind Dale o Baldur's Gate. Pero bueno, tampoco están mal. Los escenarios sí que me encantan, ¿eh? Son preciosos. El maestro del carromato termina de dirigirse al grupo, su poblado bigote y sus carrillos descolgados se agitan cuando trata de dar más énfasis. Acidente ha sido una masa negra y amenazante en la falda de la colina. Bueno, no voy a leer los diálogos porque ya lo hace el personaje por mí, aunque sea en inglés. Supongo que me podría quitar las voces y leerlo yo, pero bueno, casi que lo prefiero así, ¿eh? Finalmente el conductor del carromato se gira hacia ti, te observa y frunce el sueño pero macho que acaba de empezar el juego y ya me estás mirando mal. ¿Qué te he dicho yo? Touch of the rumbling rock could be. There's a stinging beetle around here, carries it. You'll be fine once it passes your innards unless you don't drink water, of course, which case you'll be dead the day. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersman make a tea from it. Calm the inside. Should get you through the night. You might check around, see if you can find something. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Necesito agua y vaya silvestre, que se llama vaya de primavera, sino moriré. I don't want to hunt before it gets much darker. But see about refilling our water first. Got a sick one here. En fin, parece que puedo hablar. They grow on a bush that's common around here, kind of funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Vale, vamos a buscar los vallas. Estudia a los viajeros y se queda mirando a una mujer robusta vestida con armadura que se ha pasado a las noches del viaje durmiendo en el suelo sin manta ni almohada. Madre mía. Así que esta puede ser una buena candidata, ¿no? Kalisha. La mujer se toma su tiempo antes de levantar la mirada. Madre mía. Me subestimas, chaval. ¿Qué tipo de guía dice algo así? ¿Qué tipo que puedes pagar? No escuches a ella, estás en buenas manos y yo pagué demasiado bien, si nada. Seguro con ti. Aiden debería tener suplices. Ve que estás equipado antes de ir. Estamos en un país duro. Prega tus bebidas y rápida. Y si te da tanto como un desplazamiento desplazamiento, desplazas todo y salgas. Algo en el aire esta noche. Si es un beawick, nos salvaremos en las ruines. Los desplazadores, de momento las sensaciones son bastante buenas. Me han gustado los diálogos. El escenario parece que es bastante bonito, está bien hecho. Y la historia pinta interesante. en fin, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, me tengo que familiarizar con los controles. Bueno, es como un Baldur's Gate, vamos, puedes escoger al personaje o a todos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, no, con escape no haces nada. Atacar, cancelar, seleccionar todo. Vale. Bueno, pausas la partida con el espacio, al igual que en un Baldur's Gate o en el Neverwinter Nights. Ya os dije que bebía mucho de este tipo de juegos. Formación, campamento, bueno, esto para descansar, obviamente. Bueno, y el inventario, la hoja de personaje, etcétera. Pues nada, vamos para allá. Bueno, por cierto, ajá, bueno, con el tab, con el tabulador, podemos seleccionar, digamos, resaltar, mejor dicho, pues, todos los personajes y todas las cosas que podemos abrir. Veamos, esto lo puedo abrir. Necesito uno de mecánica y tengo cero de mecánica y una ganzúa que no no ha funcionado. Ah, claro, porque necesito o uno de mecánica o una ganzúa y no tengo ganzúa, así que no lo puedo abrir. Mala suerte. Bueno, este sí que lo puedo abrir. Y aquí vamos a encontrar una armadura de escamas. perfecto. Bueno, podría hablar con todos estos personajes, pero la verdad es que no me apetece demasiado. ¿Y este chico parece que vende algo? Bueno, una poción, perfecto. A ver, inventario. A ver, si lo puedo seleccionar. Armadura. Y yo tengo... A ver, ¿y esto qué es? Ah, no, es una ropa. Es una ropa que es bastante mala, por cierto, porque me da cero de armadura y la mía siete. Así que no me interesa. Lo que sí me podría interesar es hablar con este. Lo que no sé cuánto dinero tengo. Ves a un hombre ataviado con una ropa sencilla pero impoluta, pero está traspuesto mirando un desgarro en la costura de su túnica. Bueno, en fin. Vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, tengo ciento días, por cierto. Y veamos, ¿y qué es lo que tengo yo equipado? Bueno, pero... ¡Ay, Dios! Bueno, necesito acostumbrarme un poco, la verdad. Con una gran espada. Desviación contra armadura 19-27. Bueno, parece que tengo un buen arma, así que... No creo que necesite precisamente un arma. Necesitaría un casco, unas botas, etcétera. Armadura de... Joder, pero se me van del presupuesto. Así que, de momento, parece que solo puedo comprar armas. Ah, claro, comparar. Bueno, pues es mejor la mía, fijaos, porque la mía hace 19-27 y está 15-22. Vale, ya lo voy pillando. Bueno, poco puedo hacer por lo que parece, así que... me voy. Bueno, mi objetivo, ya sabéis que es beber agua y encontrar esas vallas silvestres, porque si no parece que voy a morir. Este es Sparfel. A ver. El arroyo no, pero yo sí. Estoy enfermo, tío. Bueno, pues... vamos a mirar por esos peñascos. Ajá. ¿Será esto? Infusión. Ah, no. Parece que no es la valla de primavera que necesito para sobrevivir. Este camino serpentea por un cañón estrecho por donde has venido. No deberíamos ir demasiado. Ah, vale, parece que por aquí no es. Bueno, de momento las sensaciones son muy positivas. Gráficamente, pues, está muy bien. Al margen de los personajes que ya digo que no me gustan demasiado, que estén hechos así, digamos poligonalmente. Me gustan más dibujados. ¡Anda! Bueno, y se ha pausado automáticamente, lo cual es de agradecer. Pues nada, venga, vamos a atacar. Vamos a concentrar los ataques en uno para matar a uno y luego centrarnos en el otro. Vale. Ahora ya podemos matar al otro. Bueno, es la primera batalla así que obviamente no va a ser demasiado complicado si me matan en la primera batalla y ya directamente nos tenemos que retirar. Y bueno, aquí tenemos pieles de lobo que supongo que podré vender. Bueno, aquí se han comido a un ciervo, creo que es. Bueno, sonoramente, me gusta mucho, ya está, bueno, aquí están las vallas de primavera que necesito para sobrevivir. Me gusta mucho el tema sonoro. No solo la música, sino también el sonido ambiental. La verdad es que tiene muy buena pinta. tienes pinta de haber visto bastante acción que hacías antes de llegar aquí. Bueno, me lo puedo inventar, ¿no? Así que era gente de la autoridad. ¿Y sí? ¿Y cómo es que has venido aquí? Quisiera lo que hiciera, la gente siempre salía malherida. Algunas cosas simplemente no están escritas y eso no hay manera de cambiarlo. A veces me pregunto si es que los dioses disfrutan, y lo ponen mayúsculas ahí para darle énfasis, poniéndonos en situaciones sin solución, solo para ver qué hacemos. Hace mucho tiempo que no venía por aquí, pero siempre me gustó. La oferta de Lord Raedrick le da que pensar a una chica. Eso es cierto. ¿Has venido a quedarte como los demás? No, solo estoy de paso. Eso suele pasar en la gran ciudad que hay más arriba, por esta misma carretera. ¿Dónde te diriges? Veamos. A ningún sitio en especial, solo intento alejarme todo lo que puedo de mi antigua vida. Teniendo en cuenta que estamos a medio camino entre la nada y ninguna parte, yo diría que has elegido el lugar perfecto. Bueno, me gusta bastante, parece bastante simpática esta chica y se desenvuelve muy bien en la batalla, así que me gustaría tenerla como compañera durante el resto de la aventura. Espero que pueda ser así. Calisca. Bueno, estoy malgastando el tiempo, Odema me va a dar una buena charla, vámonos. Háblame de ti. Tengo necesidades muy sencillas, me gusta el cielo abierto y el horizonte lejano, busco trabajo que me permita vivir así. Mi familia también viaja mucho, empezamos en el bosque de Edir, pero mis padres se acabaron en tierras vivientes. Tengo un hermano en Rautai y otro en Aedir, mi hermana de Valle del Oro es la única hogareña. Pues venga, vamos. Me están empezando a dar fatigas y voy a morir como no me tome las vallas y el agua. Yo no confiaría en que Sparfel vaya a traerte pronto el agua. Hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Deberíamos echarle un vistazo primero, darle unos cachetes. El arroyo está aquí cerca, venga. Vamos a por tu agua. Pues venga, vamos. Antes de que muramos. Porque tiene razón, aquel tío parece un poco vago y no creo que me vaya a traer el agua. A ver, estaba por aquí ¿no? El Sparfel ese. Anda, si se puede hacer zumo y todo. A ver. Anda, se oye el agua, ¿no? Qué guay. Está muy bien hecho. Bueno, este es el río. Así que tiene que haber agua cerca. ¿Digo yo? Bueno, ahí tenemos un pequeño ciervo. ¡Bambi! Ahora, ¿y esto? Viajeros, quizá, o saqueadores o bandidos. Se mire como se mire, es una mala señal. Hombre. Anda, tenemos una gana en su, que bien. El cadáver está frío y desprende oleadas de un olor putrefacto a descomposición. Una mancha de sangre seca y oscura ensucia el sencillo lino que lleva puesto. En fin. No sé lo que buscamos. Buscamos agua, pero siempre viene bien una ganzúa y una armadura. A ver, aquí hay un río, así que tiene que haber agua cerca. Espero que sea así porque si no me va a dar algo. Te agachas en la orilla del río y metes el odre en el agua fría mientras Calisca te espera cerca siendo guardia. Al levantarte te das cuenta de que está mirando fijamente hacia los árboles. Anda. ¿Y esto? Sparfel, uno de los guías aparece entre los árboles aunque apenas se le distingue bajo la denue luz de luna. Ya no lleva el arco y hay algo extraño en sus andares. Un movimiento espástico en su confiado paso habitual mientras avanza hacia ti con la respiración fatigosa. Joder, a este le pasa algo. Sparfel se choca con una roca y se derrumba entre los hombros. Asoma la pluma de una flecha clavada como una bandera enemiga. Joder, esto pinta mal. Uf. Bueno, me encanta esto. Me encanta que te pausen la partida cuando aparecen enemigos porque la verdad es que ayuda bastante. A ver, veamos. Este, no sé por qué pero me da la impresión de que va a ser más débil que este. Así que creo que voy a mandar a los dos personajes a que maten a este o a esta. No sé si es un hombre o una mujer. Parece una mujer, ¿no? Este tiene peor pinta, la verdad. Parece más grandote. Así que creo que voy a eliminar primero a esta. Anda, ya encima es arquera. Joder. Bueno, aquí tengo la vida así que la voy a ir vigilando. Bueno, es que además me está dando por la espalda. Pero bueno, ahora me puedo centrar en este. Siempre me gusta centrarme en un enemigo para poder matarlo cuanto antes y luego centrarme en el otro. Perfecto. Pues nada. Tenemos que volver al campamento pero antes vamos a coger lo que han dejado por aquí. Pues nada, vamos a volver al campamento cuanto antes. A ver, ¿por dónde era? Era por aquí. Anda, ¿están como? Joder, ¿que están muertos? ¿Más enemigos? Dios. Joder, que me han tumbado. A ver, coño. Bien, perfecto. Bueno, solo queda el arquero. Madre, me parece que nos han tendido una buena emboscada y han matado a todos en el campamento. En fin, a ver, venga. Vamos a coger aquí. Vamos a coger todo obviamente aunque supongo que tendremos una capacidad, un peso que podamos llevar. Llegará un momento en el que ya no podamos andar. Pero bueno, ese momento no ha llegado aún así que... Anda, este es el líder. A tu alrededor yacen por todas partes los restos de los otros viajeros con flechas y mangos de cuchillos clavados con las piernas abiertas y ojos salidos. Joder. Y el cuerpo sucio por la tierra humedecida de sangre. Calisca se lleva la mano izquierda a la boca como si quisiera protegerse del horror cual vapor venenoso. Hay un grupo de figuras siniestras sobre los caídos pisando extremidades, espaldas y cabezas sacando sus hachas de los cuerpos como si fueran troncos recién cortados mientras se preparan para incorporarte al montón que tienen debajo. Conmigo no van a poder pero bueno. Uno de ellos enorme y severo con una espesa barba recogida sujeta una espada mojada al cuello del hombre al que reconoces como Eodan el último superviviente de tu carromato. Bajas las armas intruso no le arrebates la vida a este hombre por un combate que vas a perder. Veamos. El hombre asiente ligeramente hacia un lado reconociendo la astucia de tu respuesta. Hombre, nos va a matar eso está claro. Pueden suceder muchas cosas de lo único que puedes estar seguro es que si empuñáis vuestras armas lo dejaré desangrado en el suelo. Os lo repito soltado en las armas. Hombre, pues igual le debería hacer caso porque son cuatro y nosotros somos dos así que y parecen fuertes. Solo un necio ataca a un enemigo débil mientras todavía vive otro más fuerte. De todas formas estáis todos muertos. Los dioses exigen su penitencia. El hombre lanza el hacha contra la columna vertebral de Eodan. El cuerpo se retuerce en una gran convulsión antes de derrumbarse sin vida. El hombre levanta el hacha y carga. ¡Joder! A ver, a ver. Vamos a correr un poco. Vamos a correr. ¡Corre, corre, corre! Bueno, creo que no va a haber más remedio que... Joder, encima este es el líder. Bueno, a por el líder no voy a ir porque... Oh, sí, bueno, la verdad es que... creo que primero voy a intentar derrotar al resto porque van a ser más débiles y me los voy a poder quitar de encima cuanto antes. ¡Joder! Así que me quiero quitar a los pequeños de encima para poder centrarme en el grandote. A ver, venga. A este. La cazadora. Glanfatana. Porque obviamente el líder es el que más va a resistir. A ver, venga tío, ataca ya. Bien, perfecto. Y mientras los otros me van a dar para el pelo, así que... Bien, perfecto, ya solo queda el líder. Bueno, me ha venido bien esta estrategia. Bueno, obviamente es el principio del juego, no me lo van a poner demasiado difícil. Bien, este es el líder y ha muerto, perfecto. Tu enemigo ya es en el suelo incapaz de levantarse y sus compañeros guarden en silencio entre los otros muertos. Su respiración se convierte en un jadeo de bocanadas irregulares. No te está mirando a ti, sino al cielo sobre él. Perdónanos. Bien, bien, los dioses son justos. Estoy listo. Bueno, creo que no lo voy a leer todo porque si no me voy a quedar afónico. Pero bueno, os lo dejo un ratito por si lo queréis leer vosotros. Las conversaciones sí que las leeré pero las descripciones pues como que no. Salvo que haya algo importante. Entra, corre. Anda, ¿y esto? luchando contra un vendaval que amenaza con derrumbarte metes las manos entre los piegues desgastados de las rocas para intentar impulsarte hacia arriba. Aprovechas toda la energía que te queda pero tus brazos ceden y te quedas balanceándote desde el saliente. Ahora el viento se escucha con toda su fuerza. Lo sientes entre las rocas que hay bajo tus pies y dentro de la cavidad de tu pecho como si estuviera agitando el tuétano entre tus huesos. Cada nueva ráfaga amenaza con derruir las viejas piedras bajo tus pies rompiéndolas juntas y poniendo en peligro el equilibrio. Pasas el viejo arco y el portal entero comienza a caer bajo su propio peso. Anda, curioso. Bueno, eso era. Deberíamos estar muertos. Pues sí. Bueno, no sé la verdad exactamente qué ha pasado. parece que ha habido alguna especie de fenómeno paranormal o algo así pero parece que nos hemos podido meter en esta cueva o en este edificio o lo que sea y salvarnos de la catástrofe. Y bueno, creo que vamos a dejar el capítulo número uno aquí. Voy a continuar la serie, la verdad. Voy a continuar el juego porque me ha gustado, las sensaciones han sido muy positivas, me ha gustado gráficamente, me ha gustado el estilo, es muy Baldur's Gate, muy Icewind Dale, también como Neverwinter Nights, me encanta sonoramente, ya lo he dicho, me gusta la música y los efectos especiales, el sonido ambiental, me gusta la trama, se ha puesto muy interesante y bueno, los personajes, la verdad es que esta chica se ha ganado mi cariño y es un juego que me ha resultado divertido, así que ya digo, lo voy a continuar, las sensaciones han sido positivas y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.